Tenga, Gervasio. Ay, Roquita, no ha debido molestarse. Usted es la invitada, ya le dije. Ay, no, pues es una forma de agradecerle todas sus atenciones. Bueno, con eso por lo menos me quiere decir que ha estado satisfecha aquí en la casa. Pues, ¿qué le digo? No me quejo. Todavía me parece mentira que usted esté aquí. Ya se lo he dicho mil veces, no por mí que no se fuera nunca. Pero yo también le he dicho mil veces, Gervasio, que eso no va a pasar. ¿Quién sabe? Como dice Patico, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Ay, yo mejor me voy a dormir. Que sueñe con los angelitos y de paso con este diablillo. Ay, Gervasio, déjese decir babosadas, coja oficio. Mire, Oscar, esto es algo que solamente compete a mi marido y a mí. Sí, tienes razón. Yo desapo aquí todo metido. Bueno, chao. No, 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 quietico, quietico. Mira, mi amor, Oscar tiene derecho a escuchar. Mira, desde el primer momento en que Oscar vino aquí a este edificio, tú no has hecho sino maltratarlo. Y míralo él. Míralo, míralo. Perdón, perdón. Solamente yo. Entonces resulta que la única que lo ha maltratado ha sido yo. ¿Quieres que te recuerde cuántas veces quisiste que este tipo se fuera del edificio? Bueno, ya, 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 ya. Lo que faltaba. Que ahora se pongan a pelear por mi culpa, ¿no? No, es yo entre ustedes. No, 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 no. Un momento. Usted se queda, Oscar. Un momento. Mira, yo ya demostré mi nobleza. Ahora demuestra un poquito tu nobleza. Oscar, escuche. Yo quiero que oiga. Entonces. Está bien. Te perdono. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Te perdono. Eso sí es bonito. Ahora, ¿qué tal si se dan un abracito? Ay, no, 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 no. Tampoco abuse. ¿Qué tal? Yo perdono, pero no olvido. Estás pinta. Nunca cambias. Bueno, termina mi labor por hoy. Con permisito, dijo viejo Monchito. Oscar, miren, la verdad, pues, usted nunca ha sido santo de mi devoción, pero gracias por todo. No, nada, chinazo. No, nada, chinazo. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Y tú por qué malas tan bajito? ¿Dónde estás? Estoy en cine. ¿Qué haces llamándome a estas horas? Bueno, yo solamente quería decirte que te quiero mucho y que siento mucho haber reaccionado así, haberme puesto celoso con lo de Alberto. Ay, Poncho. No, no, mira, mira, yo no quiero ser intenso contigo, solo quiero decirte que fue muy bonito lo que pasó entre nosotros dos. ¿Ah, sí? Pues vuelvo a repetirte que tú me dijiste que no te acordabas de nada porque estabas muy prendido, ¿no? Sí, pues es que no me acuerdo de mucho y de lo poquito que me alcanzo a acordar, pues fue muy bonito. A mí me gustaría que volviera a pasar y que tuviéramos otra vez una noche como esa, en sano juicio para acordarme perfectamente y no olvidarme de ningún detalle. Pues de pronto tu deseo se hace realidad. ¿Aló? ¡Tata! No te escucho bien, tú nunca me llamas hasta ahora. Espérame un segundito, espérame un segundito. ¡Sarita! ¿Aló? ¿Aló? ¡Tata! No, yo no estoy, yo no estoy con Sarita. No, yo no la tengo metida en tu cama. No, claro que no. ¿Aló? 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 ¡Au, au, 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 au! ¡Au! ¡Ay, maldita sea, maldita sea! ¡Au! ¿Quién es mi bebé? Bonita, consentida y preciosa. ¡Datsikis! Estoy hablando con la bebé. ¡Datsikis! Oscar, ¿dónde estabas? Está arreglando un pedo. ¿Un pedo? Pues, un problema. Ah, ¿y no sería más bien que estabas con la Doctatis? Jessica, yo no tengo por qué decirle mentiras a su merced. Entonces, su merced, dígame, ¿cuál era el pedo que estaba solucionando? A ver, es un asunto privado, ¿sí? Es un secreto, ¿puedo tener secretos? Mira, Oscar, yo bobita no soy, así que dígame. ¿Usted estaba con la doctora Tatiana, sí o qué? Donde yo me llegué a enterar que usted me estaba sacando los cachos, se lo juro que lo mandó pa' la porra. ¡Chiquis! Me voy con mi re chiquis pa' la porra, ¿oyó? Bueno, ya no más. Me cansé de su amenazadera, Jessica. Estoy mamado, más mamado que biberón de guardería. Uf. Ay. Sí, Oscar, usted tiene toda la razón. Perdóneme, perdóneme, pero es que entiéndome, mi cabecita se me llena de cucarachas y pienso un montón de cosas horribles porque como tú no has querido tener nada de vida íntima conmigo. Jessica, tiene que aprender a confiar en mí. Yo soy un hombre de palabra. No, 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 y eso yo lo sé, chiquis. Pero, pues, van a ser las cosas mucho más fáciles ahora que entregue los resultados de la NBA. Claro. Mañana vamos a saber. Vamos a salir de dudas y le vamos a callar la jeta a todo el mundo porque esta niña es mía, 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 es mía. Sí, y ahora por fin vamos a poder empezar con nuestra vida íntima, de pareja. Ahora sí, fíjalo. Ay, chiquis. Jessica, yo creo que he sido muy claro con ustedes y yo sentimentalmente no me puedo corresponder. Permiso. Oscar. ¡Chiquis! ¡Uy! No soy lo que se pierde. Buenos días. Buenos días, mi señora. ¿Y dónde está el resto de su familia? Pues a los niños siempre les coge la tarde, deben estar haciendo la maleta y en cualquier momento bajan. Ah, bueno, entonces voy a preparar el desayuno. No, quieta y yo ya me hice cargo. Siga, siéntese, mi señora. Bueno, gracias, permiso. ¿A qué se debe esa sonrisa tan hermosa, eh? No, a nada especial, pues, dormí bien. ¿Sabe que la pieza que usted me dio es muy cómoda? Ay, qué bueno, porque yo también dormí bastante bien y estuve toda la noche soñando con usted. ¿Y qué soñó? Aditina. Ay, no sé qué más. Que se quedaba a vivir por siempre en esta casa. Sí, no más. A las siete. Buenos días. Buenos días. A las siete por tarde. ¿Cómo les va? Hola. Uy, pero que huele tan rico. Ay, que el sueñito está pasando unos desayunos. A ver, aquí voy. Ay, la costillita más carnuda para usted, Roca. Ay, qué pena. Ay, chacha, ay, arepita y todo. Doña Roca, lo que hace el amor, porque mi papá nunca se metió a la cocina, eso lo está haciendo es por usted. Papá lo va a ayudar con los niños. Se los cogió fuera en renoche. Buenos días. ¿Qué le ves de buenos? Tengo dolor de cabeza, pasé una pésima noche. ¿Y eso, cielito? Cielito, ¿te parece poco la noticia que me diste ayer o qué? Pues la verdad, mi amor, yo sí me siento muy relajado. No sé, como que me quité un peso encima contándote la verdad. No, qué belleza. Él se siente liberado. Qué ternura. Tú no tienes ni idea de las implicaciones de tu noticia, ¿verdad? Pues la verdad, Clarita, no veo que le haya hecho mal a nadie con mi mentira. No, no le hiciste mal a nadie, solamente a mí. A ver, dime, ¿de qué vamos a vivir? ¿Con qué vamos a pagar todas nuestras deudas? Dime. Muñeca, de verdad, yo creo que muy pronto me va a conseguir un trabajo digno. Bueno. Mientras tanto, ¿qué hacemos? A ver, ¿quién nos va a dar de comer? ¿Quién? ¿Quién? Dime. Además, ¿qué va a pasar cuando la gente se entere que el señor sale todos los días a hacer el paro que va a trabajar? Dime. Que piensen lo que quieran. Ellos no nos dan de comer, mi amor. Mira, Álvaro, ¿por qué no haces algo inteligente, sí? ¿Por qué no tomas el teléfono y llamas a la empresa esa que llamó a ver si te dan trabajo? ¿Tú qué crees que fue lo primero que hice? Llamar, averiguar. Pero ya le habían dado este puesto a otra persona porque tú dijiste que yo no la necesitaba. Te voy a decir una cosa. Yo no voy a permitir que nadie de este edificio se entere que tú y yo estamos en la olla, ¿entiendes? ¡Jamás! Tome, 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 mi amor. Vea, no quiere. Jessica, ¡fof! ¿Por qué se puso aletamal, Jessica? ¡Fof! No, yo me voy. No, yo me voy. Que se mejore, mi amor. Chao. Tal vez, precioso. ¿Y entonces ya vas a ir por los resultados de la prueba? Jessica, voy primero a trabajar. Si de pronto en el camino paso por el laboratorio, entonces reclamo los exámenes y los traigo. ¡Claro! ¿A ti no te interesa saber cuál es el resultado de los exámenes? ¿Sí o qué? Es que como que a ti no te interesa saber si la nena es tuya. ¡Ya, Jessica! Es que claro, como toda la gente en el barrio... Tranquila, tranquilo. Ya, ya, yo voy por la prueba, voy por los resultados. Ya me va a enloquecer. ¡Esta cirirí! Porque es que toda esa gente necesita saber si la nena es hija tuya o no. ¡Ay! Venga, yo, mami. Mami, ¿usted no sabe si los amigos de Fercho ya cambiaron las pruebas de sangre del laboratorio? Ah, eso dijo él, que ya el trabajito estaba hecho. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, gracias! Gracias porque Oscar ya acabó de salir disque por el resultado. Yo tengo una angustia que el Fercho este no saca con nada. Ay, no, porque mamá, no me asuste. Es que yo no sé si confiar en él o no. ¿Usted qué cree? ¿Que él no se está mamando gallo con esto o qué? Ah, no, no, no. Él no va a ayudar por el billete, mamita. Lo que pasa es que yo lo escuché discutiendo con unos tipos. ¡Ay, mamá, el grano! ¡Dígame! No, yo solamente oí que él estaba haciendo el reclamo que por qué le habían hecho mal a ese trabajo. ¡Oh, Dios mío, bendito! Mamá, ¿dónde nos llega a quedar mal con esto? Mejor dicho, ahí sí se nos viene el mundo encima, mamá. Mejor dicho, vea, muertas. Espera, mamita, calmémonos, porque lo único que podemos hacer es esperar. No, yo no puedo, me va a dar una úlcera, yo no puedo esperar. No me pidas eso, Clarita, por Dios. Álvaro, por favor. Mira, tú has mentido todo este tiempo, me has mentido a mí, ¿por qué no lo vas a poder seguir haciendo con los amigos? Mira, Clarita, por Dios, mira, de verdad, yo no más. Casi enloquezco fingiendo todos los días. No, no más. Bueno, y entonces, ¿por qué no lo haces por mí? Por todo el dolor que me has hecho pasar, por toda la humillación a la que yo me he visto sometida. Ay, mi amor, de verdad, yo no quería hacerte daño, perdóname. ¡Pero lo hiciste! Ay. Me hiciste muchísimo, muchísimo daño. ¿Y sabes qué pasó? Mis amistades me dejaron de lado. ¿Por qué? Porque soy la esposa de un ex convicto. Ojo, ojo, y fue un error, una injusticia. Que quede claro, ¿no, Bodas? Sí, claro, que quede claro. Pero eso lo sé yo, ellos no lo saben. Y el único estatus que pude recuperar fue cuando conseguiste trabajo, ¿y ahora qué? Ay, mi amor, mira, yo no puedo salir a la calle todos los días a qué hacer nada, no. Lo vas a hacer y punto, porque tenemos que mantener las apariencias. Clarita, bueno, está bien esto. Pero, ah, Oscar sabe, o sea, va a arreglar el chisme. No me interesa. Tú te vas a encargar de seguir haciendo lo mismo y de que Oscar se calle, ¿entiendes? Bueno, voy a fingir, por lo menos mientras consigo un buen trabajo. No, tú no vas a conseguir un buen trabajo, no, señor. Tú vas a conseguir cualquier trabajo, así sea de barrendero, porque si no lo haces, este matrimonio se acaba. Momento, Clarita, no me lo pongas en esos términos que tú sabes que no me gustan. Somos pareja, tú también deberías conseguir un trabajo. ¿Qué? ¿Trabajar yo, Álvaro? Por favor, ¿cuándo se ha visto eso en mi familia, Dios mío? Así como lo oyes, tú eres mi pareja, debes colaborar. Una platica extra, mi vida. No, olvídate. Y más bien, cámbiate, porque no quiero que nadie se entere que tú no estás trabajando. ¿Qué hubo? Ya, ya, ya. Vamos ya. No, pero no, a las malas no. Ya te vas a arreglar. A las malas no. Y yo misma te voy a acompañar a la portaria. No, mi amor. Ay, mamita, metió el libro de matemáticas. Pero a ver, despidiéndose del papá, del abuelo. Ya, muy chico. Bueno, ni solito que nos cogió en la tarde. Chao, chao. ¿Qué hubo? Debbie, Debbie, la maleta, papi, la lonchera. Caterine, camina. Ay, váyanse, váyanse. Ya, ya, no, pa' noche. Ay, Dios mío. Qué vaina. Nos cogió la tarde porque o si no... Siempre es así rapidito. Claro. Qué vaina. Pero eso es bonito. Qué cosita, hola, qué trajín. Es que... Qué pena. Sí, sí, con todo ese trajín de la mañana, pero no, eso simplemente hoy que nos cogió la tarde. No. No, 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 no. Eh, con permiso. Sí, vamos a lavar los platos. Con permiso, yo me piso. ¿Rodolfo? ¿Rodolfo? ¿Rodolfo, te pasa algo? Tatiana, sí. Así me pasa algo. ¿Tiene que ver con nosotros? No, no, no. Fue algo que me pasó ayer. Algo muy extraño. Te tengo. Hola. ¿Qué tal? Bien, permiso. Ay, pero qué rico encontrármelos. ¿Y por qué no han salido para la inmobiliaria? ¿Algún problema, Jessica? Pues no. Oh, sí, mentiras. Es que hoy también le toca baño a la nena y pues yo estoy más engalletada con eso, doc. ¿Y Vanessa? No, Vanessa está ahí, pero, pero, pero Vanessa tampoco tiene ni idea. Entonces yo, yo no sé si usted de pronto nos puede ayudar. No, claro, yo le explico. ¿De verdad? Ah, bueno, listo, gracias. Eh, doctor, ¿usted me puede regalar cinco minuticos, por favor? Yo me adelanto, Jessica. Ya le llego. Gracias, tan bonita. No tenía por qué ser tan novia. Si quiere estar conmigo, espere que yo la busque. Hombre, Rodolfo, pero solamente quería saber cómo amaneciste, ya. Perfectamente. ¿No me ve? Oye, pero ¿por qué estás tan prevenido conmigo? Yo solamente me preocupo por ti, eso es todo. Y él no te conozca que te compre, Jessica. ¿Qué es lo que quieres? Pues nada, Rodolfo. Como no nos vimos ayer, quería saber de ti. ¿Estás segura que es únicamente eso? Sí, sí, solo es eso. ¿Tú qué sabes de todo este asunto? ¿De qué asunto? Que te vaya muy bien en la empresa. Ay, que no te vaya a tocar esa junta con la presidencia, porque siempre te ponen y llegas tan tarde, mi amor. Los problemas de ser el preferido o el presidente. Bueno, ¿y qué? ¿Quiere que lo lleve, Alvarito, a la empresa? No. Don Álvaro. ¿Hasta qué horas? ¿Al fin lo llevo a la oficina, sí o no? Claro, hombre, a la oficina, ahí va, mi amor. Por toda la autopista, chino, caminar. Bueno, nos vemos. Que le vaya bien. Bueno. Chao. Bueno, bye. Clarita, y el consentido de presidencia, de gerencia. ¿Cómo se llama la empresa? ¿La empresa? ¿Cómo era? Ta, ta, que, ch, ta, que, ch, ma, ta. Ay, es un nombre como japonés, como... Es que no sé si es gringo, pues, por lo real, el nombre, ¿no? Es una multinacional grandísima, grandísima, pero no... No me acuerdo. Eh, permiso. Sí, sí, sigue, sigue, Clarita. ¿Qué tienes que ver con lo que me hicieron estos tipos? Pero es que yo no sé de qué tipos estás hablando, Rodolfo, te lo juro. No me mientas. Sí, perfectamente. Listo, Jessica, ya le expliqué a Vanessa lo que tiene que hacer. Ay, Doc, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. ¿No vas a desayunar más? No, no, es suficiente. Eh, me alisto y salimos, ¿te parece? Ajá. ¿Qué le dijo que a Don Rodolfo? Ay, pero ¿cómo es de puta, niña? Ma, se lo juro, por Dios, que yo no fui tan novia. Yo lo único que hice fue, pues, preguntarle para confirmar que lo que nos había dicho el Fercho era verdad. Pero yo no sé, yo no sé de un momento a otro y como que... como que se la fue oliendo y me fue pillando. Sí, claro, me imagino que fue algo muy natural, ¿no es cierto que se ha enterado por cualquier cosa? Pues, obvio que fui natural, por eso es que no entiendo por qué está dudando de mí. Pero afortunadamente la campana me salvó, mami, porque en ese momento entró Tatiana y vea, la Jessica, salió pita para el apartamento. Sí, pero el tipo ese le quedó el bichito de la luna y no va a descansar, señorita, hasta que averigüe qué es lo que está pasando. No, y ahí sí estaríamos en la inmunda. Ay, no, ¿qué hacemos? Yo creo que lo mejor es contarle toda la verdad. No, señor, usted no va a hacer nada. Mira, Jessica, no podemos apresurarnos ni mucho menos tomar una decisión equivocada, ¿oyó? Entonces, ¿qué hago? Esperar. Y evite hablar de lo de la prueba de adelante, la insipide de don Rodolfo, porque puede atar cabos y ahí sí que quedamos fritas, ¿oyó? Aló, aló, marito, bájale sí, por favor. ¿Qué voy a ver? Es que, príncipe, ¿cómo va todo? Vea, es que aquí mi mujer, o sea, su hermana, quiere saber si va a ir a lo del laboratorio. Sí, 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 voy para allá. Lo que pasa es que yo creo que me entregan esos resultados en, ¿qué? Una hora por ahí. Ah, bien. Oiga, mijito, una cosa. Sea lo que sea, sea el resultado que sea, nosotros estamos aquí firme con usted, incondicional. Bueno, príncipe, entonces pásese por la empresa, estamos pendientes. Hermano, me entregan los resultados y salgo para allá, ¿oyó? Nos vemos allá, del trabajo. Chao. Oiga, Oscar, ¿resultados de qué exámenes de qué? Hermano, de la próstata. En serio, diga, de sepuche, diga. De otra vaina, hermano, ¿me entiendes? De la córnea, que me operaron de la córnea. ¿Qué tienes que ver con lo que me hicieron estos tipos? Pero es que yo no sé de qué tipos estás hablando, Rodolfo, te lo juro. No me liendas. Si perfectamente... Listo, Jessica, ya le expliqué a Vanessa lo que tiene que hacer. Yo sabía, yo sabía, yo sabía que yo era el papá de la niña. Oye, lo felicito, porque eso, andar con la duda es jodido. Pues sí, claro, eso envenena. Pero no tanto porque yo desconfiera, sino mi familia, mi familia. Claro, claro. Ya mismo le voy a avisar. Si quiere lo acompañe. Me voy a llamar. Ah, sí, sí. ¿Qué oye, sí? Estoy aquí en el laboratorio, ya tengo los resultados. ¿Y qué? ¿Qué dice la prueba, me imagino? Que es positiva, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Ya sabía, ya sabía, ya sabía! ¡Ay, qué bien, chiquis! ¡Qué bueno! Ahora sí, para que la gente que dudó de mí, ahí sí chupe. Y le pido disculpas, Jessy, en nombre de todos, ¿soyó? No, chiquis. Es que no eres tú el que tiene que decir eso. Son ellas, esas personas. Por supuesto, y lo van a hacer. Yo creo que lo van a hacer, tranquila. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Vas a ir a contarles ya? Sí, voy en este momento para el barrio a contarles. Ay, mi amor, de gana de verles la cara que van a poner en ese momento. Bueno, bueno, Jessy, sin rencores de por Dios, ¿sí? Ah, no, qué pena contigo, chiquis, pero es que ellos se portaron muy mal conmigo. Bueno, bueno, sí, diles entonces que yo les mando a decir que no hay problema, que yo les perdono y que todo bien. Eso, así me gusta. Bueno, besitos por allá y caricias a la niña, ¿sí? Bueno, chao, hasta luego. Chao, chiquis. ¡Ah! ¡Mami! ¡Qué bobo! ¿Adivine qué? Todo salió súper bien. ¿De verdad? ¡Ay, sí! ¿Te le parece lo máximo? ¿Quién iba a creer que el Fercho resultaría tan efectivo? Y yo que tuve mis duditas. Bueno, salió súper efectivo, pero ni creas, yo también estaba aquí muerta del suzu temblando. Pero bueno, lo importante es que ya Óscar llamó y me dijo que todavía ha salido súper bien. ¡Ay, qué bien! Por fin, por fin se está arreglando nuestras vidas. Sí, todo está de pocas. Mejor dicho, ese marrano está amarrado y listo para la noche buena. No, todavía no. ¿Cómo sí? Si usted ya le demostró que esa niña es de él. Pues sí, pero falta un detallito. ¿Fercho? Sí, mamá, no ve que yo no me he separado todavía de él. Eso va a estar como complicado, mía. Ay, sí, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo no deshacemos de ese cacaíto? No sé, pero de que toca, toca, mamá. Vea, mamita, acuérdese, no me llame más al celular, sino al fijo, al fijo, ¿yo? Bueno, ven, adiós. ¡Adiós! Por favor, me expliquen para qué quieren mi sangre, ¿sí? Bueno, hermano, nosotros no sabemos. A nosotros solo nos dijeron que hicieramos esto, así que colaboren, ¿sí? Claro, ustedes únicamente cumplen órdenes, pero yo necesito saber para qué quieren mi sangre. Así bien comprensión me gusta, hermano, eso está muy bien. Y miren sus cabezas en el colmo, ¿para qué quieren mi sangre? ¡Explíquenme! Sarita, Sarita, por favor, hablemos, hablemos un minutico. No, Poncho, no me interesa hablar contigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no te vas? De verdad, no insistas más que no vas a conseguir nada. Mira, ¿sabes? Ok, me voy. Yo soy un tipo sumamente inteligente que sabe en qué momento retirarse, pero no creas, no creas que esto se quede así. Tú y yo tenemos que hablar. Permiso. Bien hecho, Sarita, bien hecho, así es, duro con ellos. ¿Tú me estabas espiando? ¿Espiándote? No, como se te ocurre, no, para nada. Simplemente escuché y pues no quise interrumpirte, me parece perfecto. Además, tú sabes que yo soy pendiente de mis amigas. No, claro, si esa es tu mayor virtud. Ay, pero así es que tienes que ser con él. Fuerte, fuerte, que él no pueda hacer nada, porque es que es el colmo, Sarita. Sí, yo lo sé, yo sé, yo estoy atendiendo los consejos. ¿Qué quiere, Ubaldo? ¿Qué hace? Qué pena, pero es que lo que pasa es que molestarlas a ustedes. Pues es que necesito yo... ¿Qué necesita? ¿No se da cuenta que estamos ocupadas? Sí, respete, Ubaldo. Pues yo me doy cuenta que están ocupadas, pero lo que pasa es que no necesito. ¿Qué es eso? ¿Qué necesito? Es que don Alvarito me dijo que se le puede hacer el favor y le pegaba esto, pero si llega a bajar ahorita también me regañaron. Bueno, ya, péguelo, péguelo, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es? Ay, Dios mío, pues, el show. Es que el joven Alvarito va a dictar clases de yoga. No sé. Muestra, muestra. ¿Se dictan clases de yoga? Pero Alvarito, ¿qué está pensando de la vida? Óyeme, no, pues, ¿ahora qué haremos con el Hare Krishna? No. No, Clarita, no seas exagerada. Simplemente, pues, está haciendo lo que nos dijo que iba a hacer. Para ti es muy fácil, ¿no? Como no es tu hijo, como a ti no te toca aguantarte las locuras de Alvarito, no, yo no me las aguanto más. Mira, me da jaqueca de pensarlo. Permiso. Bueno, pues, salió hacia abajo también. O sea, clases de yoga. ¡Ale, doña Ali, que está demoradita! ¡Eh! Pero qué va a reír sin fondo todo, o sea, porque estoy feliz. Ay, Percho, vea, salió. Afortunadamente. Afortunadamente, ¿acaso usted lo ha dudado o qué? Yo soy un profesional. Ay, que lo importante es que esa niña oficialmente es del Oscar. Pobre pendejo, se dejó mete un pelado ajeno, ¿no? ¡Jupilas! Nadie se puede enterar de ese secreto, ¿yo? Nadie se va a enterar. Por eso ustedes me van a pagar muy bien para que yo... Sí, nosotras le vamos a pagar. ¿Ahora usted qué pensaba? ¿Esa era gratis o qué? No, no, pues, conociéndolo, ¿qué gratis lo va a ser? Eso que todavía no ha empezado. ¿Cómo así? ¿Usted cree que es porque me da una piecita, porque me da una que otra monedita, porque me da comidita, que yo me confurgué con eso? No, mi señora, de semana no vamos a comer todos. Percho, no sea galludo. No mate a la gallina de los huevos de oro, ¿oyó? No se preocupe que yo sé cómo hago mis cosas, mi señora. Me bendiga la Jessica que me vaya organizando el chequecito. ¿Y es que piensa cobrar mucho? Ah, eso sí toca. Usted no sabe todo lo que yo me daba. Bueno. Bueno. Familia, aprobado. Venga, venga, venga. ¡Más quitar! ¿Qué es lo que? ¿Y qué? ¿Y esta pinta qué hace por aquí? Ah, es un cuento largo. Y personal, si no le importa. Aquí tengo la prueba de paternidad para que le echen un ojo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué no la pinta? ¡Estre, a ver! Y por la cara que trae, ya veo que está comprobado que la bebita es suya. Uy, ¿sabe qué? A lo bien. Pues, yo sí tenía mis dudas, Oscar, pero acá dice que es suya. ¡Mía! ¡Mía, absolutamente mía, papá! Entonces, les pido el favor que ya no me molesten más a Jessica, que no hablen más mal de ella por lo que más quieran. ¿Sí? No se preocupe, príncipe. No nos vamos a meter más en eso. Por favor. Tranquilo, mijo, que yo me encargo de eso. Bueno, voy a mostrarle las pruebas a mi mamá. Vaya, Zulito, ya no lo acompaño. Bueno, nos pillamos. Porque esa señora es... ¿Es qué? Bonita, bonita empresa, don Gervasio. Muy linda. Usted por casualidad no está buscando un gerente, un asesor financiero. ¿Un gerente? Sí, sí, sí. Mire que yo trabajo muy barato. ¿Usted está buscando trabajo aquí? Sí, señor. Estoy a la orden, en serio. Ay, no, 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 nosotros ya tuvimos una mala experiencia con su amigo, el Poncho. Perdóneme, pero ese señor no es amigo mío. Pues perdóneme usted, pero a nosotros no nos interesa trabajar con doctorcitos venidos a menos. Yo espero afuera, con permiso. ¿Y entonces qué, cucha? Pues qué, qué le puedo decir, Oscar. ¿Nada? O mejor dicho, sí. Perdóneme por haber dudado. Ah, bueno. Me alegra oír eso. Pues las cosas son como son. Ni modo. Su hija es su hija. Mi nieta es mi nieta y... Y yo la voy a seguir queriendo como la he venido queriendo. ¿Para qué? Bien. ¿Y qué, va a seguir peleando con Jessica? Pues claro. Es que como dijo el filósofo de Buga. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo a mi nieta la quiero, pero esas dos viejas no me las soporto y de todas maneras seguiré desconfiando toda la vida de la Jessica, ¿me oyó? Bueno, y hablando de otra cosa. ¿Cómo van las cosas con el cuchito? Bien. Bien. ¿Y vamos a tener hermanitos? Ay, déjese decir bobadas. Y más bien, dígale al Marcos ese que le afane a ver si me logro ir a mi casa. Quiero largarme ya. Y si va a venir a mamar gallo. Desaloje. ¿Qué hubo? Lo vi. Se fue. Se perdió las galletas por decir pendejadas, ¿oyó? No importa que sean trillillos. ¡Tú, Oscar! Mi hijo lo clavaron. Permiso, doctor. Necesito que me firme estos papeles, por favor. Claro, Nicole. Acá tengo. Espera. Nicole, tranquila, conteste. Finalmente, yo ya no soy su jefe. Ay, doctor, es que a mí me da como penita con usted. No se preocupe. ¿De verdad? Ahórrese la pena. Bueno. ¿Qué hubo, doña Ruca? ¿Pasó algo? No, pues obvio que me asusto porque como usted nunca me llama. ¿Pasó algo grave? Ay, Dios mío, ¿cómo así? ¿Entonces esa bebé sí es de Oscar? Oiga, qué desconfianza la de Francia, ¿no? ¿Por qué dice eso, mijo? No se me haga, mi señora, que usted le dijo a Jessica que la llamada era el fijo, era para que yo no me diera cuenta de su celular. ¿Yo? Sí. ¿Y por qué voy a hacer eso? Oiga, ¿usted cree que yo no me puedo conseguir los datos de Jessica? Ahí sí la vi mal, mi señora, atacó burro, digo. ¿Y por qué lo dice? Porque si yo quisiera los datos de Jessica, simplemente le pregunto a la gente del barrio que me diga dónde vive Oscar y me dicen. Porque bastante caído de rumbear allá, ¿o no? Sí, ¿no? Vea, si yo no me he aparecido por esa casa es porque no he querido y porque ustedes se han portado muy bien conmigo. Pero si se llegan a portar mal... Para cárcel. ¡Contente! Me la paga. Ay, pues nada, doña Ruca, hay que aceptar las cosas como Diosito se las manda a uno, ¿cierto? Y, y mire, yo la dejo porque tengo que trabajar. Hasta luego. ¿Listo, doctor? Eh, Nicole, escuché sin querer su conversación. ¿Pasa algo con la hija de Oscar o una prueba de paternidad o algo así? Ay, don Rodolfo, no me ponga a contarle esas cosas que después usted va a pensar que es que yo soy una chismosa. No, no, tranquila, cuénteme. ¿De verdad? Por favor. Eh, pues, fígúrese que, pues que todos estábamos pensando que esa niña no era de Oscar. ¿Ah, sí? No me diga. Claro, entonces don Ruca dijo, pues, hay que hacerle una prueba de ADN, entonces Jessica se la llegó a hacerle eso. ¿Tan grave era la duda? No, pues es que, doctor, esa niña es tenaz, uno con ella nunca sabe. Ay, perdón, don Rodolfo, qué pena. No, no, Nicole, está bien. Esa niña es tenaz. ¿Tanto? Sí, pero esto es una miseria para lo que usted está ganando, Jessica. Pero Fercho, por Dios, yo no tengo toda esa plata. Usted no, pero su marido sí. Bueno, el que puede llegar a ser su marido. Entonces, ¿usted qué dijo? ¿Que yo iba a llegar a pedirle toda esa cantidad de plata? Obviamente no puedo, él me va a preguntar para qué es. Sí, usted no le puede decir que es para su legítimo esposo que le hizo el favor de hacerle el cambio de las muestras de sangre para demostrar que el libro de Rodolfo es de Oscar, ¿cierto? Fercho, por favor, le suplico que no juegue con ese tema tan delicado. No juegue usted conmigo, Jessica. Necesito mi plata. Pero es que él va a sospechar. Pero usted verá cómo hace sus cosas, Jessica. Además, si ha llegado hasta esta instancia, el resto le va a quedar fácil. ¿A cuál es el que tiene talento para hacer esas vueltas? Le suplico que sea un poquitico más consciente conmigo. Sea consciente usted, Jessica. Sea consciente que si no me dan mi plata, yo hablo. Así que suerte. Hola, Ruth. ¿Rodolfo? Eh, hola. ¿Estás bien? Eh, sí, sí, discúlpame. Estaba elevada. Ah, ¿y qué? ¿Pasa algo? ¿Rodolfo? No, no, no. Nicole, que me dio un documento para revisarlo. Ah, ¿pero un documento de qué? No, no te preocupes. No es nada para alarmarse. Todo está bien. Es más, voy a ir a hacer una vuelta. No me demoro. Vale. Bueno, ¿te puedo ayudar en algo? No, no, no. Es algo que voy a arreglar ya mismo. Sí, ya. ¿Cómo está, doctor? Álvaro. ¿Qué horror, Rodolfo? Oiga, le tengo tremenda información. Diga. Pues, ¿cómo le parece que el taxista le hizo la prueba de paternidad al bebé Jessica? Ya sé qué pasó. ¿Ah, sí? ¿Ya sé? Sí, hablamos luego, que tengo mucho afán. Ah, pues, qué sorpresa, Sara. ¿Necesitas a Ligia? Eh, no. No, realmente quería hablar contigo. ¿Amigo? Sí, Vito, es que vi el cartel de las clases de yoga y entonces me preguntabas que últimamente he estado como tan nerviosa, tan acelerada, tan ansiosita. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, yo no sé si de pronto será que las clases me sirven. Claro que sí, Sara. El alimento espiritual es lo más importante para estos problemas. Wow. Bueno, bueno, y también, si no es mucho atrevimiento, ¿será que me puedes dictar una clasecita hoy? ¿Hoy? Sí, como ya. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, claro que sí. Entonces, quítate los zapatos y ponte cómoda y yo arreglo todo esto, ¿vale? ¡Ay, perfecto! ¡Ya va! ¡Uy! Pero ¿qué es esa forma de tocar? ¿Qué tal? Uy, ¿eso? ¿La orden? ¿Y Jessica está? No, ella estaba un poco ocupada, pero estoy yo. ¿Qué necesita? Eso no me importa. Necesito hablar con ella. Ay, pero es que ella en este momento no lo puede atender. Tocaría más tarde, pero estoy yo. Dígame nomás. Usted tal vez no me ha entendido bien. Resulta que yo necesito hablar con Jessica. ¡Uy! Ah, pues de haberlo dicho antes, ¿no? No, claro. ¿Por qué no va al centro comercial, se compra algo bien bonito para usted y vuelve en dos horas, me parece? Eso sí, ni una palabra a nadie. Pero le tengo que traerlas de vuelta, ¿só no? No, claro que no. ¡Uy! Gracias, doctor. ¿Por qué no se lleva a la bebé? ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¿Sabe qué? Y es que yo me voy a demorar un montón para que usted esté tranquilo, es fresco. Muchas gracias. ¡Muy bien, usted! ¡Muy bien! ¡Vanessa, le dije que no me jodiera la vida! Tú y yo tenemos que hablar. ¿Usted qué está haciendo aquí, Rodolfo? ¿Entonces la prueba resultó positiva? Sí, qué jartera, ¿no? No, no diga eso tampoco, Nicole. Ay, doctora, venga, sea sincera conmigo. ¿Cierto que usted en algún momento deseó que esa niña no fuera de Oscar? No, no sabe que no, Nicole. Para mí es más fuerte la ilusión que tiene Oscar con esa niña. ¿En serio? Sí, en serio. Definitivamente usted es una santa. No, Nicole, lo que pasa es que... Se recién no perderá a Oscar. ¡No me lo niegues más! ¡Esa bebé es mía! Pero, Rodolfo, por Dios, ¿cómo se te ocurre decir eso? Ustedes hicieron una prueba de paternidad, ¿no? Sí, una prueba en la que salió como resultado que Oscar era el papá. Esa prueba fue alterada. ¿Alterada? Por Dios, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Estás loco? ¿Tú crees que qué? ¿Alterar una prueba? Eso es muy fácil. Sí, sí, por ejemplo, cambiando la muestra de sangre del sujeto a analizar. Ay, por Dios. Tú definitivamente sí tienes una imaginación que te vuelve. Ninguna imaginación, Jessica. Qué casualidad. El día que le hacen la prueba a Oscar, unos tipos me asaltan solo para sacarme sangre. Pues sí. Sí, ¿cómo así? Esas casualidades pasan en la vida. Esas casualidades no pasan y lo sabes perfectamente. No insultes mi inteligencia. Mira, te acabo de contar algo muy extraño que me pasó y tú ni siquiera te asombras. Ole, sí. Yo te iba a decir, súper raro eso que te pasó. No más, Jessica. Me vas a decir la verdad. Tú armaste todo esto. Mandaste a sus tipos para que me sacaran sangre para cambiarla por la de Oscar. Y me lo vas a confesar a las buenas o a las malas. Escoge. ¿Y Rodolfo no dijo para dónde se iba? Ay, no, doctora. Y figúrese que se fue todo englobado. ¿Será que le pasa algo? Ni idea, Nicole. Perdóneme lo que le voy a decir, pero... Pero ese señor está muy extraño últimamente. Sí, ¿verdad, Nicole? A mí a veces me asusta, ¿sabe? Así ve, doctora. A mí por eso es que me da miedo que ese señor esté en su apartamento. No, Nicole, pero yo no le puedo decir que se vaya ahorita tampoco. Ay, yo sé, yo sé. No tiene que repetírmelo. Yo no entiendo usted por qué se siente tan obligada con él. No, Nicole, no es eso. Lo que pasa es que yo quiero que él empiece a trabajar en la universidad y se estabilice antes de decirle que busque otro sitio. Bueno, pues ojalá empiece a trabajar y bien rápido. Sí. ¿Tengo una hija? ¿Tengo una hija? Sí. Sí, mi amor. Tienes una hija y es igualita a ti. Yo sentí algo muy especial cuando... cuando la cargaba, cuando me miraba. Claro. Es sangre de tu sangre, Rodolfo. Es un pedacito de ti. Tú le diste vida a esa cosita. Y ahora que sabes todo, pues... ¿Qué? Pues yo creo que... que nos podemos ir a vivir los tres juntos, ¿no? Amor. Podemos compartir la vida. Tú puedes verla crecer. Es lo que te he soñado siempre, ¿no? Es lo que significa que nos nos hicimos aquí.